¿Cómo están amigos de Vivir en Cancún? Soy Alfredo Paredes, esta vez vinimos a Playa Langosta porque vamos a abordar un catamarán que nos va a llevar a Isla Mujeres, es todo incluido pero bueno, los detalles vienen a continuación. ¡Vamos a ello! Esta actividad se llama Tour Isla Mujeres Pleasure Te podrás divertir con tus familiares o amigos y navegar en el Caribe Mexicano a bordo de un espectacular catamarán en este Tour a Isla Mujeres navegando a través de las aguas turquesa del Mar Caribe para pasar un día lleno de diversión y aventura Uno de sus atractivos es la práctica de snorkel en el segundo recife más grande del mundo Además se podrá pasar un muy buen rato en Isla Discovery un club de playa muy reconocido para pasar un día inolvidable Esta actividad incluye el transporte marítimo en catamarán hacia Isla Mujeres ida y vuelta Además barra libre nacional, comida buffet, club de playa en Dolphin Discovery snorkel en el arrecife de Punta Sam llamado El Meco y tiempo libre en el centro de Isla Mujeres Además está disponible de martes a domingo con salida a las 9 de la mañana y regreso a las 5.30 de la tarde El precio de todo esto es 699 pesos pero con la membresía Acceso Sin Límite disfrutarás de un buen descuento para quedar en un precio final por adulto de 549 pesos mexicanos Si quieres saber todo acerca de la membresía Acceso Sin Límite así como a la cantidad de descuentos, promociones, actividades, tours, restaurantes, hoteles y demás ofertas exclusivas para ti visita el enlace que te pongo en la descripción Lo primero que hay que saber antes de llegar aquí es que el check-in es 8.30 de la mañana la embarcación sale en punto de las 9 así que tomen sus precauciones y más porque a pesar de que esta playa tiene estacionamiento público abre a las 9 y la embarcación no te va a esperar entonces yo te recomiendo que dejes tu vehículo si es que llegas en él en el estacionamiento del Teatro de Cancún que está a 10 minutos caminando aunque si vas a prisa te haces la verdad 6 o 7 minutos y ya con eso vas a poder estar seguro dejar tu vehículo también de manera segura y llegar para tu check-in a tiempo de lo contrario pues si corres el riesgo de que te deje la embarcación pues pierdas tu tour Y cuando llegues tendrás que entrar a este catamarán gigante que en realidad es la oficina para el check-in y el pago del impuesto de muelle Este impuesto tiene un precio regular de 200 pesos mexicanos o de 150 pesos mexicanos con la membresía Acceso Sin Límite Aquí también te asignarán al guía que estará contigo durante todo el recorrido Bueno nos tocó el grupo de Fabio y ya nos llamaron para ir a abordar él será uno de nuestros guías y después pues ya veremos vamos a llevar el camino de aquí hasta el catamarán a ver qué tal Vamos con mi compañero que está allá va a levantar la mano Ah ya lo vi, gracias Bueno vamos con el compañero que levantó la mano Grupo de Fabio que no se les olvide que no se les olvide Grupo de Fabio y si es importante porque como hay tanta gente por allá tenemos que estar atentos a las llamadas y a las indicaciones Hola Hola buenos días ¿Quieres el calzado amigos por favor? ¿Los llevamos las chanclas por favor? ¿Quitamos los anhelos? ¿Hala español? Si todos ¿Hay que retirarse el calzado? Ya vi que los votos Ok ¿Ustedes de ese lado? Espérame, espérame Espérame No, no, no ¿Y él no está pasando? Gracias Yo no lo traiciono ¿Dónde? Bueno, ya se llenó el catamarán pero vamos a ver si encontramos lugar acá o tal vez en la red que se va allá al fondo ahorita vemos El uso de estos flotadores es obligatorio así que tendrás que utilizar el tuyo no importa si sabes nadar o no además tienen tallas para todos los cuerpos incluidos los niños para que elijas el que mejor se acomode a tu cuerpo y llegó el momento de partir el viaje hasta Isla Mujeres dura unos 60 minutos pero más o menos a mitad del camino haremos una parada en el arrecife El Meco para realizar un tour de snorkel de unos 40 minutos de duración y mientras llegamos a ese punto aprovechamos el escenario natural que nos brinda el mar de Cancún con sus diferentes tonos de azul y la vista hacia la zona hotelera para admirar el paisaje tomar algunas fotos y relajarnos durante la travesía Bueno, ahora estamos haciendo la fila para hacer el snorkel nos van a repartir el equipo que son el respirador también los googles o el visor, la máscara para que lo hagamos con seguridad y ya nos dieron indicaciones que a pesar de que sepan nadar muy bien es obligatorio el uso de esta salvavidas le dicen chaleco salvavidas pero en realidad no es un chaleco entonces bueno nada más hay que seguir todas las indicaciones y pues vamos a disfrutar del arrecife donde se hace eso en una zona que se llama arrecife El Meco que está padrísima la verdad está lleno de peces hay unas esculturas por ahí que son solamente una galería del museo subacuático no es el museo grande digamos solamente es una galería no sé si nos hayan traído de este lado pero sí estoy seguro de que la experiencia va a estar buenísima así que bueno después de ponernos el equipo vamos a saltar al agua adelante, adelante gracias pues ya estamos listos para nadar vamos a entrar al agua un tip para cuando se pongan estas máscaras que les ajuste bien que la parte de atrás quede en el lado de la nuca y bueno acuérdense siempre respirar por la boca no por la nariz a veces se nos olvida y puede entrar el agua no se preocupen bueno una vez aquí adentro hay que sostenerse de esta cuerda que no se ve pero aquí está y después esperar las instrucciones del guía piden que sea necesario que sepas nadar aunque la verdad no es tan indispensable pero por seguridad y si no te sientes muy seguro de hacerlo mejor no lo hagas o también puedes traer tu propio equipo de snorkel no hay ningún problema y por fin inició la aventura avanzamos en esta pequeña zona del arrecife y pudimos apreciar las formaciones de coral y algunos peces entre los peces más comunes en los arrecifes de Cancún están la barracuda el cirujano azul y el blenny de labios rojos también son muy comunes los peces que tienen color amarillo como el pargo canchix damisela de tres puntos y pez bandera entre otros con suerte podrás apreciar varios tipos de peces dependiendo de la hora del día en la que te sumerjas y en la zona de pasto marino es común encontrar tortugas aunque esta vez no tuvimos suerte de ver alguna después de algunos minutos de recorrido dentro del agua llegamos a la zona del museo subacuático no es el museo principal porque ese está en Isla Mujeres pero son dos galerías que el museo colocó en esta zona y que ahora están llenas de vida marina bueno ya estamos por llegar a Isla Mujeres después de un rato más o menos una hora entre que zarpamos hicimos el tour de snorkel y llegar a la isla para comenzar ahora con el paseo de tiempo libre y después vamos a ir al club de playa que se llama Isla Discovery que es de Dolphin Discovery que al parecer está muy bueno y ahí tenemos buffet y tenemos también bebidas ilimitadas en barra libre miren esta vista bueno pues ahora vamos a empezar el tiempo libre aquí en Isla Mujeres ya nos dijo Fabián que hasta las 2 de la tarde más o menos a mí se me hace mucho tiempo o sea son las 11 son 3 horas la verdad no 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 o sea se me hace demasiado para explorar la isla pero de cualquier manera pues vamos a ver qué nos dicen oye a qué hora tenemos que volver acá ok ahorita nos dicen la hora en la que tenemos que regresar al muelle para después ir al delfinario y disfrutar allá de los alimentos que son el servicio buffet y también de la barra libre que está incluida y bueno eso será lo último antes de regresar a Cancún en esta travesía que está bastante rica ahora vamos a escuchar las indicaciones que tienen para acá esta pequeña reunión entre el guía y el grupo es muy importante si es tu primera vez en esta actividad en general el guía da indicaciones como la hora de regreso y el punto de reunión también muestra en un mapa los puntos de interés que podemos visitar así como la ubicación de las playas es muy importante que llegues a tiempo al punto de reunión de lo contrario el catamarán partirá y tendrás que tomar un taxi hasta el delfinario el taxi no es nada barato y es un gasto innecesario que tendrás que hacer si llegas tarde y aunque no lo creas hay muchas personas que se toman esto a la ligera y terminan gastando de más y perdiendo tiempo innecesariamente arruinando un poco su experiencia del tour al final depende de ti pero yo te recomiendo seguir las indicaciones al pie de la letra bueno pues ya está y ahora les va a dar indicaciones para recorrer la isla que se puede hacer en un carrito de golf que yo se lo recomiendo si es que es la primera vez que vienen para que les dé tiempo de recorrer la mayor parte de lo que abarca la isla tampoco es muy grande pueden ir en ese carrito de golf a la zona de Punta Sur a lo mejor entrar al parque de las esculturas que es el parque Punta Sur que bueno está descuidado la verdad no sé si valga la pena pero si lo quieren conocer está bien y si quieren pues estar paseando por aquí por el lado del centro de la isla que es lo que yo les recomendaría hacer aquí pueden encontrar bares, restaurantes y además está la zona de playas playa centro, playa norte que son pues de las más bonitas hay un club por ahí que no me pagan nada por anunciarlo pero sí les digo que se llama Green Demon que en esa zona de playa no necesariamente que entren al club pero en esa zona de playa está la verdad bastante cómoda es ya en la zona de playa norte y ahí pueden estar porque además hay un área de palmeras y todo ahorita vamos a ir para allá porque es donde vamos a estar nosotros un rato de aquí a las a las 1.50 pm que es la hora de la cita para que puedan regresar aquí al catamarán a la embarcación para que de ahí vayamos pues al delfinario que es Isla Discovery que también es el club de playa que está incluido en esta actividad ok pues vamos para allá bueno y aquí en la isla esta es la parte de la avenida digamos costera la verdad no sé el nombre de esta calle pero es la que da hacia el mar el mar está allá a la izquierda y aquí a la derecha pues continúa la isla y allá derecho y también hacia la izquierda inician las inician las playas entonces se puede hacer muchas cosas hay puestos acá bueno lugares para que tú puedas comprar tus souvenirs yo no soy fanático de estar negociando los precios porque pues no está bien digo cada quien le pone precio a sus cosas pero a veces están demasiado elevados entonces imagínense son precios básicamente para el turismo internacional ahí no tengo ningún problema pero incluso para mexicanos o latinos que el poder adquisitivo siempre es menor que por ejemplo el de europeos o estadounidenses pues a veces resulta un poquito elevado entonces solamente en ese caso yo les recomendaría negociar precios de cualquier cosa que ustedes vayan a comprar por aquí en algunos lugares puede haber etiquetas de los precios en otros no por ejemplo aquí si hay miren en otros no y entonces tú preguntas un precio y de repente así como te ven te dan alguno pero tampoco es el punto entonces bueno ahí ustedes consideren esa parte para que también ahorren un poco de dinero y tampoco se vayan con la idea de que aquí la gente si no le compras un recuerdo no vive de eso la verdad es que viven de esto y de mucho más así que eso también es un mito que hay que desterrar si hay mucha gente que vive de esto pero tampoco es que falte demanda de los productos o de los servicios que estén ofreciendo aquí así que por el lado sentimental que tampoco les llegue a menos que estemos tal vez en un periodo de crisis como por ejemplo la reactivación económica después de la cuarentena de tres meses que tuvimos a causa de la pandemia pero de ahí en fuera ahora la vida ha vuelto a la normalidad en todo el estado de Quintana Roo y más aquí en esta zona del Caribe Mexicano que es la más importante en cuanto a turismo la verdad es que la vida normal regresó desde hace más o menos seis meses así que por ese lado ya no debe haber demasiada preocupación bueno esa zona es la de Playa Centro Playa Centro ahí está ahí donde ven esa entrada de peces pues es justamente la entrada a esa zona de Playa Pública vean el color de la arena no sé si se alcanza a percibir desde aquí pero es increíble no vamos a entrar allá nosotros vamos a ir a Playa Norte de cualquier manera y vamos a tener oportunidad de revisar el color de la arena la temperatura del mar y todo lo que hay alrededor para que lo puedan ustedes disfrutar pero miren desde allá que ya llevamos un buen tramo de recorrido hasta por allá donde vamos a dar la vuelta pues ustedes pueden conocer comprar rentar carritos de golf como les decía al principio y recorrer la isla a medida de las posibilidades que les marque el tiempo por lo menos durante este tour en el catamarán que la verdad está siendo muy 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 cumplidor en cuanto a las expectativas bueno ya llegamos a nuestra zona de playa favorita aquí en Isla Mujeres que es en la zona de Playa Norte y ahora vamos a ir a probar el mar acompáñenme miren eso y bueno aquí podemos estar fíjense en este momento son 12 con 18 minutos tenemos que estar aquí hasta una 30 más o menos para que nos dé tiempo regresar al punto de reunión para volver a abordar el catamarán que nos va a llevar ahora al club de playa por lo pronto pues a disfrutar del mar que además está increíble el color y la profundidad ustedes pueden ver donde llega que tampoco es tanta y la temperatura del agua está deliciosa y miren cuánta gente hay por acá Isla Mujeres y esta zona de Playa Norte es una de mis zonas de playa favoritas tanto de la zona del Caribe Mexicano aquí al norte del estado de Quintana Roo bueno y por supuesto la mayoría de playas de Cancún pero esta está increíble y la profundidad del agua bueno ustedes pueden ver la verdad es que no es mucha y nos vamos a ir adentrando un poquito más hasta que para mí sea tolerable porque como ustedes saben pues yo no sé nadar y tampoco hay que ponerse en riesgo hay que disfrutar todo aunque sea muy emocionante o tal vez el mar nos invita a ir más allá si no saben nadar pues en esta zona no hay ningún problema pero tampoco se aventuren tan adentro porque también empiezan a cambiar un poquito las corrientes del mar también depende de la velocidad del viento así que pónganle cuidado a eso por lo demás disfrútenlo como si no hubiera un mañana y 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 Pero meterte al mar no es lo único que puedes hacer en este lugar. Desde la entrada a esta zona de playa hasta el lugar donde nos gusta estar, encontramos camastros, bares y restaurantes en los que puedes pasar un momento muy entretenido mientras disfrutas de la arena, el sol y el increíble color del mar de Isla Mujeres. Además es una zona de playa muy amplia que puedes recorrer para tomar unas buenas fotos del recuerdo. Bueno pues ya llegó el tiempo de volver al punto de reunión para abordar el catamarán otra vez y ahora ir al club de playa para ir a disfrutar de los alimentos que son en servicio buffet y también bebidas en barra libre, bueno cocteles y también bebidas sin alcohol. La verdad es que este tiempo, si ustedes lo van a pasar en la playa, que son más o menos dos horas, está muy bueno. Me decían mis amigos que ellos hubieran preferido estar un poquito de menos tiempo, pero bueno vamos a mitad de la experiencia más o menos, entonces hay que ver todavía lo que falta en este club de playa, que es lo que ofrece y vamos a ver si el tiempo allá en lo que nos queda de duración de esta actividad es suficiente o de plano si hace falta más. Por ahora pues vamos a llegar al muelle y apresurarnos un poco porque en más o menos 15 minutos parte otra vez el catamarán hacia el club de playa que se llama Isla Discovery que está en el parque de un delfinario, me parece que de Dolphin Discovery, así que bueno ahorita se los confirmo por lo pronto, pues vamos para allá. Bueno al fin llegamos al grupo de Fabio, que es este punto, International Diamonds, se llama, es una joyería, porque aquí es el bote de reunión para el regreso, para abordar el catamarán otra vez y después ir al club de playa, así que está toda la gente, miren. Bueno vamos a ver si de veras la gente es puntual, siempre nos sugieren ser puntuales, pero ya ven que a veces eso no pasa, aunque ahora veo que sí. Bueno ahora que llegamos al muelle de donde está el club de playa, que es el Isla Discovery, así se llama, ya nos explicaron que tenemos derecho para alimentos y bebidas, es en servicio buffet, que termina a las 4 y son las 2 con 15 minutos, y las bebidas terminan 4.30, ok. Y vamos a partir a Cancún, de regreso a las 4.40 a más tardar, aunque bueno aquí hay una diferencia en la información, porque en la descripción de la actividad, incluso cuando realizamos la reservación, yo pregunté de los horarios y nos dijeron que el regreso era a las 5, entonces de ser 4.40 nos estarían quitando 20 minutos, que bien podemos utilizar para explorar por ahí la zona, tomar algunas fotos o disfrutar más del club de playa. Pero bueno, llegado el momento ya les diré finalmente la hora en la que regresamos a Cancún. Mientras tanto vamos a disfrutar de los alimentos y de las bebidas, que es en servicio buffet y bebidas en barra libre. Ya llegamos al delfinario, que también es el club de playa, miren, bueno aquí está el muelle para estacionar, y también hay delfines, miren esto. Nos recibe estos pequeños delfines. ¡Hola amigo! ¡Hola! Ahí está, miren. Qué bonito recibimiento. Una foto con él. Adiós. Qué bonito. Y bueno, toda esta parte es el delfinario. Obviamente esto no está incluido en el servicio, pero ustedes ya estando aquí pueden reservar algunas de las actividades con delfines. Hay varias, miren, aquí hay manatís. Ok, yo la verdad no soy muy adepto de hacer este tipo de actividades con animales. No deberían estar en cautiverio. Pero bueno, ese es un rollo de cada quien. Ok, ahora vamos a disfrutar del snack bar, de la comida y de las bebidas. Hace muchísimo calor, así que vamos a aprovechar el tiempo que son dos horas. ¿El snack o el principal? El principal, ¿no? Vamos a ir al restaurante principal. Les voy a ir mostrando el recorrido para ver cuánto tiempo nos hacemos en llegar ahí. La vista está buenísima. A ver, vamos a asomarnos para ver más delfines. Mientras caminamos. Miren un manatí ahí. Y aquí está, pues estos estanques son para los delfines. Por ahí andan saltando, no sé si alcancen a ver. Por ahí están por ahí. Este. Ajá, parece un león marino, no un manatí. Bueno, ustedes díganme en los comentarios qué es y sáquenme de mi ignorancia, por favor. Bueno, vamos a ver más para allá. Hay alberca, también tenemos derecho a usar la alberca. Aunque ahorita yo creo que iremos por alimentos y bebidas antes de meternos al agua a refrescar. Y bueno, vamos a buscar un lugar donde haya sombra. Si es que se puede, o techo. Ya todo está lleno. Si no, por allá veo que hay más. Bueno, ahorita hacemos el recorrido, eh. Hay fila. ¿También hay alimentos ahí? Gracias. Bueno, pues mejor. Están más cómodos y bajo techo. Cuentan con casilleros. Estos tienen costo adicional. Nosotros no los vamos a utilizar. Solamente tenemos una mochilita. Pero si ustedes quieren, lo pueden adquirir por ahí. Y bueno, ahora vamos a buscar el restaurante. Supongo que es aquí. El ceviche. Ah, sí hay por acá uno. Vamos a ver dónde hay más. ¿Qué fue? Que no tenemos incluido esto. Ah. Miren, nos acaban de mandar acá arriba, pero ya nos dijeron que esto no está incluido. Pero ahí abajo que sí. Casi siempre pasa eso de la inconsistencia en la información de las actividades. Y pues tampoco es muy buena porque ni siquiera hay lugar acá arriba. ¿Ya vieron? Ah, bueno, ya nos dijeron que podemos subir la comida, pero la comida de aquí no está incluida. Y así es como te hacen perder el tiempo, a pesar de que es poquito. Pero bueno, vamos para abajo otra vez. Y este es otro restaurante que también no sabemos si está incluido o no. Y me parece que solo los de ahí abajo es los que están incluidos. Entonces vamos abajo. Vamos abajo. Ok, ya nos aclararon que se pueden usar estas mesas, pero no la comida de aquí. Pero podemos ir abajo por la comida, subirla, o sea, pérdida de tiempo. Bueno, ya está un tache en lo que podrían poner más atención aquí. Digo, ya nos dijeron que restaurantes estaban incluidos. Pero cuando uno está lleno, ¿qué se hace? No comes, se da la incógnita. Ahorita vemos qué tal está. Este es el que sí está incluido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adelante. Bueno, y así está, miren. Bueno. Aquí empezamos. Ya no hay cubiertos. Empezamos mal. Empezamos mal, dicen aquí. Easy. Easy. Bueno, ahí como totopos, aquí para hacer queso, para nachos, aquí para los hochos, aquí está el pan y aquí la salchicha. Estoy viendo pasta que eso yo voy a querer. Y bueno, vamos a ver qué más. Verduras, arroz, puré de papa. Y del lado de allá hay pasta. frijoles, frijoles, me parece que más adelante hay papas. Y ya. Y por ahí hay barra de ensalada y frutas. Bueno, vamos de regreso para arriba. No hay cubiertos, a ver si allá arriba nos dan o tampoco. Ahorita vemos. Aquí les cuento, ¿eh? Bueno, pues ya vamos a empezar a disfrutar de la comida, a ver qué tal está. Nunca puede faltar la prueba. Las papas están muy buenas. Son la cochinita pibil. Ah, que no hay. Mmm. Y el espagueti. Bueno, valió la pena la espera, ¿eh? Voy a terminar de comer y ahorita damos una vuelta más para allá, ¿eh? Provechito. Bueno, ahora vamos a ir a una alberca. No vamos a estar en esta porque es de niños. Y la verdad no tenemos ganas de estar con los niños. Pero vamos a ir a la otra donde, además de que está padre, o sea, está buena, también tiene al bar cerca para aprovechar, pues, lo que queda de la barra libre. Así que, bueno, vamos para allá. Hay que recorrer todo esto. Que es más o menos de la entrada a la izquierda. La entrada es esa. Ahí está el muelle. Y allá sería la izquierda, si es que vienen caminando sobre el muelle. Y, bueno, donde estamos es la derecha. La derecha, ¿ok? Bueno. Ven, ahí está la gente, los que pagan por sus actividades con los delfines. Les digo, yo no soy muy fanático de los animales en cautiverio. Y no quiero contribuir a que eso siga sucediendo. Así que yo prefiero no pagar y yo les invitaría a no hacerlo por esas cosas. Pero, bueno, ya es cosa de cada quien y su conciencia. Ok, aquí está la entrada a la alberca, que además tiene el snack. Y por lo que se ve, está más tranquila. Más padre. Lo que ya no hay es lugares para asolearse. Pero, bueno, ahorita vamos a buscar alguno. Nada más que lleguen los demás amigos. Para ubicarnos en alguno de estos puntos. Tal vez en esos camastros. Pero, bueno, ahorita vemos. Porque ahí, la verdad, da muchísimo el sol. Y sí, debo decirles que el sol está en estos momentos muy insoportable. Eso sí, el clima es perfecto para disfrutarlo. No hay lugar, ¿eh? Ah, bueno, de este lado también está el snack, el restaurante. Por ahí también se pueden pedir cosas. Miren, en el grill de allá. El agua sí se ve riquísima. Ahí está. Bueno, pues, ahorita ven por dónde. Acá, ¿no? Bueno, nos vamos a acomodar aquí. Donde no hay nada. No sabemos si se va a poder o no, pero... Pues yo creo que sí, porque hay sombra. Bueno, vamos al agüita, ¿eh? Vamos a acomodar aquí. por poquito y nos dejan estábamos esperando en la fila de allá a que nos llamara para lo de Fabio y resulta que todo lo de Fabio que es el nombre de nuestro grupo ya está aquí, miren se van a ir en las redes tomando sol y con su traje perfecto, ven nos salvamos a que nos dejaran de hecho somos los últimos porque escuchamos un grito que decía Fabio y bueno, nos asomamos y vimos ¿no será Fabio lo de hasta allá adelante? y si era lo de hasta allá adelante espérenme, me tengo que quitar el calzado ay cabrón me olvidé, me olvidé sí, bueno yo voy a la red con permiso alguien dejó un calcetín aquí, miren sí bueno porque Fabio nos dijo que ahí en la red nos iban a llevar una super bebida así que bueno, vamos y al final, fíjense sí fue a las 4.40 y pues el catamarán sí va a partir a las 5 me parece así que en tiempo yo creo que bien pues ya estamos avanzando para regresar a Cancún vamos a ver la hora 4.46 pm pues sí, la verdad está bueno el tiempo y ahora vamos a admirar un poquito pues les iba a decir que el atardecer pero la verdad es que no todavía no es hora pero bueno, vamos a ver qué fiestita nos espera de regreso aquí en el catamarán en los 20-30 minutos que nos hagamos al volver al muelle allá en Cancún miren los colores del mar los voy a mostrar de este lado bueno, ya están anunciando que abre la barra libre otra vez otra vez qué bonito o sea, vamos a ir por un roncola aquí está la barra miren, aquí está la barra uno pensaría que no va a haber fiesta pero acaban de anunciar allá en el sonido que va a haber shots de tequila para todos así que con permiso yo voy a ir por el mío porque tengo que llevarles todo esto vamos para allá hasta la música pues le voy a probar salud ya nos están dando las instrucciones ya nos están dando las instrucciones para bajar nos van a indicar quién tiene que bajar primero y la recomendación siempre es seguirlas porque por eso se hace fluido y si las respetamos todos está bien siempre hay mucha gente que la riega o sea comete el error de levantarse y abalanzarse a la salida como en los aviones en los autobuses donde sea pues aquí no fíjense que todo el mundo anda siendo muy civilizado miren nada más qué obediencia qué bonito bueno comienza la salida ya dieron ahí la primera indicación y vamos a esperar a que nos toque a nosotros vamos a ver vamos a hacer la prueba de civilidad entre las personas a ver quién gana a ver si gana el hombre de la caverna o el hombre del siglo XXI me sorprende la gente es muy civilizada aquí miren miren nada están siguiendo la indicación al pie de la letra o sea hasta parece increíble hasta parece que es coreografiado bueno ya nos tocó salir no nos ha dado la indicación pero igual nos vamos a mover para irnos aquí mucho cuidado chicos no tomen de más por favor la recomendación nos está limitando ahí Fabio bueno pues así termina nuestra actividad en este tour en Catamarán a Isla Mujeres Pleasure es de la compañía Dolphin Discovery recuerden que hay varias ahora las impresiones finales y las conclusiones la pregunta del millón ¿me lo recomiendas Alfredo? ¿vale la pena? pues la verdad es que sí de repente como que sí parece que es demasiado tiempo libre ahí en Isla Mujeres a lo mejor muchas personas les funcione si es que no conocen este lugar a quienes ya lo conozcan pues a lo mejor no les funciona tanto y podría parecer demasiado tiempo como es mi caso pero creo que si son nuevos en visitar esta zona del Caribe Mexicano les va a venir bien ahora el servicio en el club de playa pues la verdad sí falta un poquito de tiempo para disfrutarlo más y para disfrutarlo mejor para hacer mejores recorridos disfrutar de las albercas no hay playa es un club de playa donde no hay playa o por lo menos no la pudimos ver de cerca tal vez haya que darle una segunda oportunidad para hacer el recorrido completo pero en caso de que tú solamente tengas un día o una sola oportunidad de visitar esta zona a lo mejor te queda de ver un poquito pues el hecho de que no vas a poder disfrutar en el club de playa por el tiempo suficiente porque además pues está cargado de gente ¿no? digo es temporada alta y obviamente se llena y los servicios son un poquito más lentos entonces por lo demás la comida está buena las bebidas también el servicio de alimentos termina a las 4 de la tarde a las 4.30 termina el servicio de bebidas y a partir de esa hora 4.30 pm comienza pues a hacerse la fila para abordar los catamaranes según el que te toque a ti según el nombre de tu grupo para el regreso a Cancún muy atentos a eso porque estuvimos a punto de que nos dejaran a nosotros pero si tú estás atento a eso seguramente no vas a tener ningún problema todo lo bueno de este tour pues que por muy poco dinero a nosotros nos costó 549 pesos más 150 pesos por persona del impuesto del muelle la verdad es que vale muchísimo la pena el precio regular es de me parece que de 700 pesos ya se los estaré confirmando y pues yo creo que por ese precio también vale pues mucho la pena en caso de que tú no tengas o no goces de los beneficios de la membresía acceso sin límite que es la que nos permitió obtener este precio especial que lleva pues un descuento si no es muy grande la verdad es que si se agradece mucho porque si tú llegas acá y lo pides pues igual no te lo van a dar entonces es una buena oportunidad bueno con esto yo me despido toda la reseña la información completita acerca de esta actividad y también de la membresía acceso sin límite por si les interesa está en la descripción de este video y si les gusta los invito también a suscribirse y activar las notificaciones dándole clic a la campanita para que cada vez que suban video nuevo ustedes reciban el aviso y lo puedan revisar y también en sus comentarios pues espero eso obviamente comentarios acerca de esta actividad o de otras que a ustedes les gustaría que yo les mostrara y que les lleve todo lo bueno y lo que nadie les dice al respecto de cada una de ellas por lo pronto me despido soy Alfredo Paredes esto es vivir en Cancún todo lo bueno y lo que nadie te dice adiós y lo que nadie te dice y lo que nadie te dice